Me manda pues la realidad y la situación dramática social que hay en Canarias y sobre todo el tema del empleo que es el que más conozco y más me toca de cerca y lo veo más a mi alrededor y aunque a veces esto tenga unos costes personales muy grandes el objetivo es tan tan importante que merece la pena. Yo soy de Ofra a Ofra, nací allí, el edificio prácticamente tiene mi misma edad a mi madre, mi madre maestra y la destinaron al colegio Ofra San Pío y entonces compró una pequeña vivienda ahí de protección oficial y ahí nos mudamos todas las familias y yo nací ahí, bueno no es que yo me mudara sino que mi madre me parió ahí en el barrio. Yo fui al colegio de Ofra San Pío allí con gente de Santa Clara y de todo el barrio alrededor y después estudié bachillerato en el rojo como lo llamamos en el barrio, en el Ofra 5 que se llama oficialmente y después el ciclo de formación profesional sí que lo estudié en el IST Este que era donde único estaba el ciclo de química ambiental. Siempre me gustó el tema de la química en el instituto y demás y sí que venía ya participando un poco en las movilizaciones aquí por el tema del medio ambiente, defensa del territorio y vi que salió el ciclo superior que era un año y pico que después ya tenía una cierta proyección laboral y para allí que me fui y cuando eso no tenía ni siquiera el carnet de conducir que tenía que coger tres guaguas para llegar y tal bueno pues el sacrificio que tiene que hacer mucha gente, muchos estudiantes pero nada, lo terminé y nada más terminar ya entré al mundo laboral. Me saqué el carnet mientras hacía el ciclo porque era insostenible la situación y entonces decidí, aunque a ellos les parecía que era muy lejos y demás, a los tutores decidí porque la parte de residuos era un bloque importante dentro del ciclo y no lo habíamos tratado con la profundidad suficiente y digo pues voy a hacer las prácticas al vertedero porque me daba bastante curiosidad y tal. El primer día te hacen una prueba de a ver si estás preparado para trabajar allí, caminas por unas cuantas montañas de basura, unas cuantas toneladas de basura a ver si resistes y me quedé haciendo las prácticas, aprendí mucho la verdad y después cuando acabé pues entré al maravilloso mundo de la subcontrata, de la subcontrata, de la subcontrata y estuve allí pues un poco haciendo mi trabajo de química ambiental pero también haciendo trabajos de peón de todo tipo, de lo que hiciera falta, maquinaria, albañilería, lo que fuera y estuve así un año y medio más o menos y después sí que salieron las pruebas para entrar en la refinería de Cepsa y con mi titulación valía, con el ciclo superior me presenté y nada, pasé todos los trámites y aquí estoy, nueve años y pico yo. Lo importante que tiene la refinería más allá de eso, de la propia importancia estratégica en la economía, el sector del petróleo y demás, la influencia que tiene Santa Cruz y en el puerto de Santa Cruz es lo que más me sorprendió a mí y a mis compañeros en las condiciones laborales que tiene la gente ahí dentro. El convenio colectivo llegaba, yo estaba acostumbrado, yo venía de la subcontrata a la subcontrata, ni convenio colectivo ni condiciones de ningún tipo teníamos y ahí te llegas, te encuentras, ves como todo el mundo sale a su hora, entra a su hora, se le respetan las funciones que tiene establecidas en el convenio, se respetan vacaciones, o sea, digamos que es como realmente deberían estar todos los trabajadores, están ahí dentro. Por eso nosotros hemos hecho tanta defensa de la industria y nos hemos partido tanto la cara para que eso se mantenga porque creemos que el resto de la población debería tener esas condiciones, que es lo único que la gente pide, un trabajo decente y ahí no cabe duda que lo hay. Eso fue lo que más me sorprendió, pero sin duda. El futuro pinta negro porque la refinería ahora misma está parada, lleva casi dos años de parada productiva decidida por la patronal y la mayoría de los compañeros hay gente que se ha ido despedida, compañeros de contrata y compañeros de Cepsa que están desplazados a Huelva, a Algeciras, a Argelia, a los pozos e incluso hasta las petroquímicas en China. Entonces la situación pinta negra, pero nosotros hemos salido siempre y seguiremos haciendo, como ya te dije antes, a defender unos puestos de trabajo que generan mucha riqueza no solo en las familias de los propios trabajadores de la refinería sino en el entorno, alrededor y en las empresas del sector y en el puerto incluso para las administraciones. La refinería paga cerca de 20 millones de euros de impuestos a distintas administraciones aquí en Canarias. Es una fuente de empleo y de riqueza muy grande para la ciudad que evidentemente nosotros estamos de acuerdo y lo hemos dicho por activo y por pasivo en que se respeten las leyes medioambientales y que se cumplan porque nosotros somos los primeros afectados y los primeros interesados en que la empresa cumpla con toda la normativa porque somos los que respiramos a ella diario. Aunque si bien es verdad que una cosa es mi opinión y mi postura como trabajador y otra es la postura de la organización que si bien respeta y defiende los derechos de los trabajadores sí que cree que hay que ir hacia una transición energética en Canarias y que Canarias tiene un potencial brutal en energías renovables que no se está explotando y que se debe hacer una transición, pero ojo, una transición, no como se está haciendo desde muchos lados con mucha demagogia, con mucho populismo diciendo pues hay que cerrarla porque eso no es tan fácil y de ahí comen muchas familias y hay que tenerlo presente, el que conozca la economía de Santa Cruz, la economía de Chicharré, la economía de Canarias, sabe que decir eso de vamos a cerrar la mañana es una barbaridad. Nos lo esperábamos realmente, sabemos que es una señal de que realmente somos una herramienta válida para el cambio, si tú realmente no vinieras aquí a cambiar nada, si tus propuestas no significaran nada nuevo, nadie te atacaría, o te ningunearían o simplemente te darían palmaditas en la espalda, ah, qué bien, mira qué buenas ideas, pero como realmente atacamos a una determinada élite económica y política que lo controla todo en estas islas y en el país, pues es normal, ellos responden, ven sus intereses en peligro, cuando realmente lo único que queremos es que este país sea un poquito más igual, que no haya tanta desigualdad, es lo único que queremos, pero como esas élites se ven atacadas en sus privilegios, pues responden a los medios de comunicación y soltando barbaridades de todo tipo, pero nos lo esperábamos, estamos aquí, si ese es el precio que hay que pagar por cambiar la situación de la mayoría social de Canarias, pues aquí estamos para poner el pecho. Nosotros estamos en todas estas semanas, en los últimos meses, aparte de los medios de comunicación, que son prioritarios evidentemente para que llegue la información a todos lados, viéndonos con muchos colectivos sociales y es brutal. Nos hemos visto con jóvenes investigadores de la universidad, nos hemos visto con colectivos de discapacidad, con trabajadores y cuanto más conoces la situación, más alucinas. Yo la semana pasada, por poner un ejemplo, me reuní con personas que son el futuro de Canarias, de la investigación, no solo de Canarias, sino que están investigando marcadores tumorales, en el posible tratamiento para el Alzheimer, en diversificar el modelo turístico, o sea, realmente el futuro de estas islas, los cerebros de estas islas, y están con la nevera vacía, muchos a lo mejor un mes cobran 600 euros, el otro no, se tienen que ir a casa de sus padres, van escapando como pueden, es una situación dantesca. Cuanto más conoces la realidad, más ganas te dan de ganar las elecciones. Lo que me preocupa es que la institución nos absorba, que el trabajo, digamos, el papeleo burocrático de normativas, leyes y demás, no nos permita hacer, para lo que nosotros existimos, para lo que nosotros, digamos, nos creamos, nos inventamos, que es ser una correa de transmisión de la sociedad civil, de la calle, en la institución. Eso es lo que más me preocupa, pero pondremos todos nuestros medios por intentar evitarlo, y si hay que quitarle horas al sueño, le quitaremos, pero sí que es una preocupación el que, como se dice vulgarmente, que no nos entuyen a papeles, van. Yo lo que comento muchas veces y digo es que la mayoría de los dramas y de los recortes y de las agresiones que hemos sufrido en todos estos años nos lo ha hecho gente muy bien vestida, con traje y corbata, y con unos coches de lujo y unas casas muy arregladitas. Y esa es la realidad que tenemos hasta ahora y es lo que hemos sufrido. Es, digamos, la argumentación más, la idea fuerza más grande que tengo cuando me atacan. Y simplemente comento que las personas que me atacan solo por mi aspecto, pues les digo que se esperen, que esperen a que realicemos nuestra labor política y que todo lo que hagamos mal nos critiquen con toda la fuerza y toda la rudeza necesaria. Y que para eso estamos, ¿no? Para que con las críticas aprender y mejorar, pero que criticarnos ahora solo por nuestro aspecto, pues deja entrever que hay algo en la sociedad, o por lo menos en un sector de la sociedad, que es tanquilosado y que no entiende los nuevos tiempos y algo que no cabe duda que hay que cambiar. Pero bueno, poquito a poco. No es algo que me eche para atrás. Sabía que era un precio que íbamos a tener que pagar si queremos cambiar las leyes de este país y queremos mejorar la vida de la gente. Así que no hay problema. Aquí estamos. Yo a donde me llevan. Solemos ir, pues yo con mis amigos y mi entorno cercano. Evidentemente no somos de ir a Los Limoneros ni a ningún restaurante caro. Somos de, pues si podemos hacer una escapada para el norte o en el entorno de la laguna y tal, pues de Guay Chincheo y tal. Pero también si me tengo que echar un croissant y unas papas locas, una hamburguesa, me las echo. Yo soy, digamos que soy bueno de boca. Y hay una cosa que es fundamental y sagrada para mí, que es la leche y gófido antes de acostarme todas las noches. Voy a aprovechar algo que me han recriminado y tienen razón, porque claro, los medios, a raíz de lo que ha salido en las redes y en la biografía, me han preguntado mucho por el barrio y demás. Y hay una parte, mi padre es de Fasnia y mi hermano es agricultor en Fasnia que está pasando todas las penurias que pasan los agricultores y el sector primario en esta tierra. Y muchas veces me dicen, nómbranos, nombran las penurias que están pasando y recuerda al pueblo, un pueblo al que le tengo mucho cariño, que es el pueblo de mi padre, que tiene mucha relación con mi hermano y en el que yo pasé muchos fines de semana de mi infancia y que voy, no todo lo que debería, tengo que decirlo, pero que sí voy de vez en cuando. Y ya que me das esa oportunidad, voy a recordar a Fasnia y a todos los pequeños pueblos de esta isla y del resto de las islas, digamos, tan olvidados, que incluso hasta yo a veces cometo el error y el pecado de olvidarlos. Y desde aquí un saludo a toda mi familia Fasniera.